El PRD investigará presuntos actos de corrupción en Coyoacán, lo que puede derivar en una amonestación hasta la expulsión, negó. Que cobre diezmos a trabajadores de la alcaldía y señaló que, si hay personas que lo hacen a nombre del partido deben ser castigadas por las autoridades correspondientes, la Dirección Nacional Extraordinaria, DNE, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, se desmarcó de presuntos actos de corrupción relacionados con el diputado federal Mauricio Toledo y exhortó a que acusaciones atribuidas al Alcalde en Coyoacán, Manuel Negrete, hacia el legislador sean investigadas. Advirtió que no solapará actos de corrupción de sus militantes. Y si hay señalamientos de irregularidades en Coyoacán deben ser investigados y comprobados, y si hay responsables deben castigarse con Estricto apego a la ley, no seremos tapadera de nadie ni mucho menos de quienes cometan actos de corrupción que tanto Mal le hace al país, subrayó mediante un comunicado. Indicó que se apega a su programa y declaración de principios Donde sus integrantes deben conducirse con transparencia y servicio a la ciudadanía, pero ante una falta a sus documentos básicos El PRD inicia un proceso de investigación para sancionar esas conductas que pueden ir de una amonestación hasta la expulsión La Dirección Nacional Extraordinaria recordó que en días pasados, durante sesión, determinó iniciar un proceso de sanción a través del Órgano de Justicia Intrapartidario a cuatro diputados, entre ellos a Mauricio Toledo CDMX ampliarán polígonos a bicis sin anclaje CDMX Tren Suburbano, abierto a bicis y monopatín